Debo reconocer que he estado toda mi vida terriblemente equivocado con don Fernando Sabater. Pero nunca es tarde. Bueno, sí, cuando te mueres. Pero en general, nunca es tarde si la dicha es buena. Eso es, es un condicional. Sí que puede ser tarde muchas veces, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Y he recuperado mi infancia, como reza uno de los títulos que obviamente están en el libro. En esta selección de libros de Fernando Sabater. Y me he hecho con los volúmenes de Fernando Sabater que considero esenciales. Entre los cuales, ya lo digo, por supuesto está la infancia recuperada. Y bueno, quizá al final, no solo nunca sea tarde si la dicha es buena. Sino que la dicha sale muchísimo más barata. Porque al ser volúmenes o descatalogados o antiguos. Bueno, pues seguramente he podido comprar todos estos volúmenes. Por lo que costaría la tercera parte de uno solo de ellos en el pasado. Cuando salió al mercado como una gran novedad editorial, etc. Cierto es que el ahorrar demasiado, podemos irnos a Fray Antonio de Guevara cuando explicaba a alguien que le preguntaba en una de sus familiares que era ser avaro. Pues ser avaro es ahogarse en casa teniendo medio tizón humeante en lugar de quemar leña en condiciones. La avaricia, desde luego, puede ser refrenar el leer a los autores que queremos y pasar una vida sin ellos. Simplemente para que al final podamos tener los volúmenes a un precio menor. Eso de todas maneras lo estoy haciendo. Por supuesto, con algunos autores. Especialmente con los que anuncian trilogías o tetralogías. Bueno, pues ya saldrá la edición de lujo al final. Eso lo hice, desde luego, con Antonio Escootado. Cuando iba sacando volumen a volumen los enemigos del comercio. Y me decía, bueno, ya esperaré a la edición en un solo volumen. En el caso de Fernando Sabater no hay avaricia por mi parte. Me ha venido bien el comprarlos tan baratos. Pero no se debe a la avaricia, sino que simplemente rehuía a Fernando Sabater. Huía de Fernando Sabater. Porque, como he dicho, he estado equivocado durante toda mi vida. Y buena parte de la culpa, desde luego, la tiene el Estado. Cómo no, cómo no. Porque a Sabater me lo pusieron en varios exámenes oficiales. Del tipo de, sí, seguramente de selectividad. En selectividad ponen a Millás. Bueno, siempre han puesto en España a los autores de El País. Y, por supuesto, yo tenía identificado a Fernando Sabater como a un autor de El País. Como a un fiero can, como a un mastín, como a un perro que mordía. Como la mujer de Mao. A los enemigos a los que el poder les decía que mordieran. A alguien que sostenía las ideas oficiales. Es una especie de bufón del reino. Una especie de intelectual orgánico. Filósofo de sopa boba. Filósofo harto de sopa de convento. Esta imagen la tenía porque escribía en El País. Y porque el Estado insistía en que era importante leer a Sabater. Y, además, era tan importante que era objeto de examen. Teníamos que sabérnoslo de tal manera. Teníamos que conocer su estilo, sus inflexiones. Que podían exigirnos hacer un examen comentando a Fernando Sabater. Y, de hecho, el texto que me pusieron en el examen para el premio nacional de bachillerato fue Sabater. En el examen que me pusieron para el premio nacional de bachillerato, que entonces era por examen y no por nota. No sé si sigue siendo igual. Era un texto sobre Fernando Sabater. Y tenía, cuando me lo dieron, es un premio que dan a varios estudiantes. Y había un estudiante vasco que también lo había ganado. Y no tenía muchas simpatías por Sabater. Pero, desde luego, esto no condicionó mi antipatía y la exclusión de Sabater de mi biblioteca. Porque, todo lo contrario, él era muy reacio a Sabater y estaba casi ofendido de que se lo hubieran puesto. Yo, claro, concediendo el beneficio de la duda, pude pensar que era por la otra razón que siempre ha mantenido a Sabater lejos de mi biblioteca. Pero, pensándolo bien, me figuro que era por meras razones políticas que lo único que hacen es engrandecer a Sabater y poner en duda el sistema educativo. Bueno, ¿qué razón es esta otra que ha mantenido lejos a Sabater de mi biblioteca? La consideración orteguiana de que pensar sin sistema es una indecencia. Y siempre he considerado que al leer filósofos debía evitar a Sabater porque no era un filósofo. Era un ensayista, un hablista, un memorialista, incluso alguien que escribía muy bien, de una manera muy simpática, muy divertida, con buena pluma. Pero que no era un filósofo en absoluto, era un mero ensayista. Porque, como dice Ortega, pensar sin sistema es una indecencia. Y yo asumía este dogma. Los filósofos como Ortega nos dicen que no tenemos que leer a la gente que no tiene sistema. Luego, por supuesto, este dogma orteguiano se ve reforzado porque lo adopta Gustavo Bueno y lo repite incesantemente. A pesar de que, paradójicamente, los que se llaman ahora buenistas y que en realidad son esos que vinieron por los insultos y se quedaron por la defensa de la hispanidad, se consideran muy anti-orteguianos. E incluso llegan a parodiar a Ortega cuando decía que España es el problema y Europa es la solución. Llegan a decir que Ortega es el problema y, bueno, es la solución. Pero lo que no es más que una parodia de lo que decía Unamuno a propósito de que se equivocaba Ortega cuando decía que había que europeizar a España cuando lo que había que hacer era africanizarla. Bueno, todo esto evidentemente no son más que tonterías tanto por parte de Ortega como por parte de Unamuno y es una tontería empezar tomándose en serio España como concepto filosófico. Y luego viene bueno a decir y a repetir, muy orgulloso de la ocurrencia, aquello de si usted se sonríe cuando yo diga España pues yo me sonrío de su puta madre. Lo repetía encima, no es que lo dijera una vez, es que se sentía orgulloso. Y bueno, ya por supuesto el discipulado que reconoce eso como un dogma ya tiene severos y serios problemas. Pero si entramos en esa dinámica dialéctica, si entramos en ese cruce de razonamientos yo me sonrío de tu puta madre. Vale, pues yo me sonrío de la tuya tres veces y al final acabamos como en esos cortos animados del jueves que retrataban la figura del troll y había un troll que estaba, un troll caracterizado como un ser verde purulento, lleno de verrugas, un troll en el sentido en el que uno se lo espera debajo de un puente que estaba debatiendo y polemizando con sus enemigos que eran básicamente niños que estaban esperando la merienda en su casa y una de estas discusiones acababa zanjada por tu madre la chupa en un descampado por cero euros. Bueno, pues este es el argumento diamantino, adamantino que le podemos dar a Gustavo. Bueno, tú te sonrías de mi puta madre y tu madre la chupa en un descampado por cero euros. Y es absurdo que esto se haya tomado en serio y que haya gente que haya aplaudido, celebrado, se haya reído con esto, que no es más que un disparate, un disparate que viene a ser lo de africanizar España elevado al cubo, que digo al cubo, muchísimo más, es absurdo, es absurdo. Pero esto no debe hacernos olvidar que también es absurdo lo de... Es una indecencia pensar sin sistema. El filósofo que piensa sin sistema es profundamente absurdo, como lo es que estos buenistas que solo imitan a bueno en lo que no es de imitar y en lo que bueno nunca debería haber dicho, en los insultos, las bravatas, los improperios, las salidas de tono, es lo único que les encanta de bueno y lo único que imitan, al igual que en el Wallenstein de Schiller encontramos aquellos famosos versos que tanto complacieron a Freud acerca de que imitan al líder solo en blasfemar y escupir en... sí, en blasfemar y en escupir. En esto imitan a bueno, como estos soldados ridículos a Wallenstein, en escupir y en blasfemar. No es menos ridículo que este escupir y blasfemar, lo de proclamar sin ningún razonamiento y sin ninguna justificación, que pensar sin sistema es una indecencia. Y encima, y encima hacerlo contra Ortega. Cuando lo ha dicho Ortega, pero es que no deja de ser... no deja de ser... Bueno, todo es un absurdo, todo es un absurdo, porque evidentemente lo que está haciendo bueno es adoptar un dogma, no es un axioma, es un dogma. Viene de que, como decía Cicerón, ese otro gran ecléctico, como es ecléctico Sabater, como decía Cicerón, es lo de los pitagóricos, Magister Dixit. Eso viene simplemente de que el maestro lo ha dicho y punto, ya está. Va a misa, no se puede pensar sin sistema, es una indecencia. ¿Por qué? Porque lo ha dicho Gustavo Bueno, pero en realidad lo ha dicho Ortega y Gasset. Y aquí viene, claro, aquí viene el toque de gracia, aquí viene el último retruécano de este absurdo, de la última vuelta del alambique. Claro, ¿por qué lo dice Ortega? Pues porque, como muy bien dice el prólogo a la edición nazi más famosa de las obras de Nietzsche, esa edición en dos volúmenes con unas franjas rojas que parecen las del brazalete de las juventudes hitlerianas, como muy bien dice el prólogo a las obras escogidas de Nietzsche en dos volúmenes que fueron las más populares en la Alemania nazi, Nietzsche ha influido a muchos pensadores de nuestro tiempo, como por ejemplo Ortega y Gasset. Y efectivamente, Ortega y Gasset, al decir que es una indecencia pensar sin sistema, lo que está haciendo es seguir a Nietzsche parodiándolo, porque Nietzsche en el ocaso de los ídolos dice que es una indecencia pensar con sistema. Y eso está igual de justificado que decir que es una indecencia pensar con sistema. Lo que está haciendo ahí Ortega es reaccionar a Nietzsche, como un amuno dice que hay que africanizar España por reacción a lo que dice Ortega. Al final no hay ningún argumento racional que convierta al dicho de Nietzsche o al dicho de Ortega en un axioma. Son dogmas. Son dogmas. Y desde luego si nos atenemos al magister Dixit y al argumento de autoridad, más autoridad tiene Nietzsche, que como decía aquella edición nazi, es el maestro de Ortega en algunos aspectos que el discípulo que Ortega, o que el discípulo del discípulo que sería Gustavo. Bueno, si es por argumento de autoridad tenemos que quedarnos con que lo indecente es pensar con sistema. Y desde luego yo prefiero, me atengo a este dicho de Nietzsche. También lo hace Choran, que es el primer autor al que estudia en detalle Fernando Sabater y por supuesto también lo hace Fernando Sabater. Así que al final Fernando Sabater era de los míos y debería haberle prestado muchísima más atención. Pensar con sistema es una indecencia. Porque hay muchas cosas que el sistema nunca va a aclarar, que nunca vamos a saber. Y al final lo decente es quedarse como Confucio en silencio frente a algunas preguntas. El famoso silencio de Confucio. A Confucio le preguntaban, maestro, ¿qué hay después de la vida? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Bueno, sí, después de la vida y después de la muerte. Hay espíritus, hay Confucio. Decía, ¿y yo qué sé? ¿Yo qué voy a saber? Se negaba a responder a estas preguntas que obviamente no sabía responder. Yo qué sé, ya es bastante que os he dicho cómo hay que llevar una casa, cómo hay que llevar un estado, cómo hay que comportarse. Yo qué sé que hay después de la vida. Lo decente es callarse cuando no se sabe la respuesta, ¿no? Es decir, mi sistema lo explica todo. En el marxismo, en el psicoanálisis, en todo está explicado por mi sistema. Estad tranquilos, que tengo respuesta para todo. Sí, para todo, incluso para lo que no sé. Esa amabilidad que lleva a indicar el camino a quien nos lo pregunta, aunque no lo sepamos. Porque somos muy amables. Esto es lo que hacen los sistemas. Mentir. Por eso tiene razón Nietzsche, y lo digo de una manera razonada, tiene razón Nietzsche cuando dice que es una indecencia, porque es una indecencia mentir. El sistema miente, porque finge dar luz sobre aquello acerca de lo que no tiene ni idea, como no lo tenía Confucio a propósito de lo que hay después de la muerte. El sistema miente cuando no es lo que hacía Gustavo Bueno, ahora que me acuerdo. Le preguntaron de qué manera se adaptaba determinado aspecto del sistema de Heidegger, o de Heidegger, que era lo que él decía, Heidegger, en su sistema. Y él hacía una traducción, dejando claro que al final el sistema, el verdadero sistema en el que se mueve tanto Heidegger como Gustavo Bueno, es el lenguaje. Lo que estaba haciendo era transponer unas palabras a otras palabras. Ahí no había más que traducción, traducción lingüística. Lo que Heidegger llama de tal manera, yo lo llamo de tal manera. Sobreentendiendo que la realidad era la misma, la realidad de los conceptos filosóficos, esa especie de mundo psicológico de los filosofemas, como si tuvieran entidad física y real, como si el ser, empezando por el ser, como si el ser fuera una realidad que uno sale al campo y en lugar de encontrar níscalos, pues se levanta una piedra y encuentra el ser, o la nada. El sistema al final es el lenguaje, lo cual también es bastante nicheano. Y venirnos con que un sistema lo arregla todo, bueno, pues al final acaba con severas y graves deficiencias mentales, como estamos viendo entre todos los discípulos, discipulados. Y sobre todo en repetir consignas, en repetir consignas como pensar sin sistema es una indecencia. ¿Qué más dicen? Hay que triturar, eso es, hay que triturar. Son los triturabasuras, son los... se dedican a la gestión de residuos, se dedican a triturar los buenistas. Hay que triturar, hay que triturar todo, lo repiten muchísimo. ¿Y qué más dicen? Pensar sin sistema es una indecencia. Ah, sí, pensar es pensar contra alguien. Pensar es pensar contra alguien. Bueno, pues al final siempre acaban los sistemas en repetir consignas ciegamente. Hoy he visto a unos miembros, a unos jerifaltes, a unos jerarcas del PP repetir. El PP sobre todo, el PP y Berhales, claro, con eso ya han contribuido al esclarecimiento del mundo, del universo con consignas. Me acuerdo también de una especie de secta psicológica que repetía... claro, escoger algo que suena inteligente y repetirlo tantas veces hasta que deja de serlo. Había una secta que repetía el mapa no es el territorio, el mapa no es el territorio, que claro, evidentemente no era de ese psicólogo, es algo muchísimo más antiguo, pero claro, a base de repetirlo tantas veces acaba convirtiéndose en una estupidez. Es lo que decía Nerval, que el primero que comparó a una mujer con una rosa era un genio, el segundo que lo hizo fue sin duda un imbécil. Es algo que luego repitió Juan Ramón Jiménez, Gómez de la Serna, Dalí, así que al final no queda muy claro en qué parte... Bueno, al final Borges dijo que el tercero que lo repitió era un clásico. Al final no sabemos si todos esos son imbéciles o clásicos, o más bien como vanguardistas que eran una mezcla, una amalgama y más aún una emulsión mediterránea de ambas cosas. Repetir consignas como las que pinta en la torre herida por el rayo Fernando Arrabal de aquellos seguidores de Enverhoja que exclaman algo así como Gloria a Enverhoja o algo así mientras tienen objetos metidos por el culo. Bueno, pues este tipo de cosas son las que yo siempre voy a rehuir, las que siempre voy a evitar. A mí nunca me van a ver apuntarme a algo que consista en comerle los huevos a un filósofo o a repetir consignas con objetos metidos por el culo como en la novela de Fernando Arrabal, que también indudablemente es uno de los míos, aunque escriba con signos de exclamación y cosas extrañas desde el punto de vista tipográfico. Y desde luego Fernando Sabater, qué diablos, es enteramente uno de los míos. Ya he dicho que por un lado me equivocaba al suponerlo un perro, un mastín del gobierno, del poder, del PSOE y que me equivocaba a considerarlo un mero ensayista y no un filósofo. Bueno, como si los filósofos fueran gran cosa. Ya decía Horacio que la poesía dice lo mismo que la filosofía y por supuesto mejor. Menudo problema. No leí, escuché a Ernesto Castro al comentar a Schelling, a Fichte, a todos estos, pero no sé hasta qué punto lo hacía con ironía o en el momento de decirlo descubría que aquello era una estupidez. Decía que lo más importante o el deber de un filósofo es tener un sistema, que claro, esto lo ha heredado de su estudio de Gustavo Bueno y que estos filosofetes jóvenes románticos alemanes tenían tres cuando apenas tenían barba. Tenían, con lo cual ya, bueno, ya han cumplido. Ya están en el Olimpo, en el Parnaso con Homero y con Sófocles y con Platón. Ya tienen un sistema filosófico. Indudablemente, Ortega y Gasset se sacó eso del raciovitalismo para salir del paso y para cumplir con su propia butad, con su propio chiste, que es una parodia de Nietzsche. No olvidemos que eso de pensar sin sistema es una indecencia es una parodia de pensar con sistema es una indecencia de Nietzsche. Bueno, claro, evidentemente hay dos maneras. Tampoco nos subamos a la parra los que defendemos que tener un sistema es mentir. Tampoco nos subamos a la parra porque no es un mérito en sí mismo no tener sistema. Y además hay dos maneras de proceder a pensar sin sistema. Uno, diciendo lo que le conviene al poder en cada momento, que el poder desde luego no tiene sistema más que la conveniencia. Aunque eso sería maquiavelismo. El adaptarnos a las circunstancias políticas de cada momento, desde luego sería maquiavelismo. Así que sí, sería un sistema. Por lo tanto, eso no sería pensar con sistema. Y la otra guía sería atender a unos axiomas que aceptándolos como verdades absolutas no acaban desarrollándose en una teoría, en un sistema. Es decir, por ejemplo, el respeto a la vida humana, el no descuartizar gente. Con un sistema siempre llegará el momento en el que en algún resquicio, en algún pliegue del sistema sea bueno triturarle la cabeza a un niño o sacarle los ojos. Porque el sistema lo dice. El sistema está bien. Bueno, Gustavo Bueno salía con aquello de llamar a la pena de muerte eutanasia procesal. Porque su preciso y bien atinado sistema de relojería que se había montado decía que eso técnicamente era eutanasia procesal, que era el nombre adecuado. Y encima, que era un favor que se le hacía al preso, liberándolo con esa especie de suicidio de suicidio con el pronombre inusual. Porque generalmente alguien se suicida, pero en este caso lo suicidarían. Que es algo que solo he visto en Cuento Futuro de Leopoldo Alas Clarín cuando propone que la humanidad se suicide. Y los que no quieran, bueno, pues los suicidaremos. Por un mero principio jurídico de mayoría. Bueno, pues eso proponía Gustavo Bueno conforme a su sistema. Luego están los que en lugar de dejarlo todo en manos de un artificio de relojería como hacían los deístas, prefieren observar siempre y de manera firme unos axiomas que consideran como verdades morales, irrebatibles e incontrastables. Y a estos se parece más, pero no del todo, Fernando Sabater. Y ahora veremos por qué. Porque por supuesto en su sistema sí que hay momentos en los que se encuentra justificable descuartizar a alguien o sacar de los ojos. Pero no con la alegría y la claridad de una arquitectura perfecta en la que esto no es sino una armonía. Sino que si lo ve es con profundo dolor y desasosiego. Creo que ya he cantado suficientemente la palinodia y me he arrepentido por no haber leído más a Fernando Sabater y ahora creo que convendría proceder al examen cronológico de esta selección de libros enormemente baratos que constituyen desde ahora mi biblioteca sabateriana. En primer lugar, por supuesto, el ensayo sobre Choran, su tesis inicial, el libro más antiguo de los que hay aquí, esta edición, es la edición de 1992 del libro de 1974. Contiene un prólogo, Vuelta a mi Choran, y una carta prefacio del propio E.M. Choran, ya sabemos que E.M. es un juego de palabras con E.M. Forster, una carta prefacio de Choran. Luego ha publicado otro libro que se llama Todo mi Choran, que contiene estos ensayos y alguno más, pero bueno, es muchísimo más caro que este y este además tiene una presentación bastante simpática. Aquí aparece una fotografía de Fernando Sabater y hay que decir también que su físico también me hacía ponerlo del lado de los perros fieles al PSOE porque tenía la estética de los socialistas que podemos ver representados, por ejemplo, en Todos a la cárcel. Una estética que tenía, por ejemplo, Miguel Rellán con esa barba y esas gafas era el socialista clásico, como Solana, como Rubalcaba, que no tenía gafas, creo, pero sí barba. El típico socialista con barba, gafas de pasta, es un uniforme reconocible como es reconocible en el diálogo con Trifón el uniforme de filósofo cuando lo lleva San Justino. Ahí va un filósofo. Esta barba y estas gafas lo hacían identificable como un socialista. Luego me he dado cuenta de que si alguna afinidad estética ahí es desde luego con Humberto Eco con el que tiene muchísimas cosas en común, aparte de lo de no tener un sistema, el buscar esa infancia nunca demasiado lejana en la que encuentra obras populares y obras que no son de prestigio pero que para él tienen un interés artístico, filosófico enorme y profundo. Bueno, esta es la fotografía de Fernando Sabater, aunque dudo mucho que haya gente que a estas alturas, aún sin haberlo leído, no conozca físicamente como es Fernando Sabater y desde luego a muchos les puede repeler esa apariencia que viene ligada a una estética que también de manera tan admirable recogió Luis García Berlanga en el periodo socialista de su gran fresco, de su gran mosaico de la historia reciente de España que empieza con la vaquilla y termina, sí, podemos decir que termina con la corrupción socialista en todos a la cárcel. Cuando presenté a Chorran, bueno claro, a Chorran lo he presentado suficientemente, no hablé mucho de Sabater, aunque sí, hablé de las entrevistas con Sabater pero no hablé de este ensayo, al final tenía en mente que, y de hecho, ese ensayo sobre Chorran me hizo pensar que acabaría dedicando no sólo una presentación a Sabater sino muchísimas más lecturas a Sabater, quizá esta afición por Chorran que yo desconocía, debo confesarlo en el momento de acabar de reunir todos los libros sobre Chorran, me hizo cambiar completamente mi perspectiva sobre Fernando Sabater que ya no me pareció desde luego un perro del sistema sino todo lo contrario, caramba, un barbudo anarquista, un ácrata que es más bien lo que lo que ha sido siempre y eso confirma el siguiente libro seleccionado, el panfleto contra el todo. Pero bueno, estaba diciendo sobre Chorran que después de haberlo presentado me enteré de la declaración de una chica, bueno imagino que ya no tanto, que había sido víctima de uno de estos tan frecuentes pederastas intelectuales franceses, estos, bueno y no sólo pederastas sino también, a mí me contaba un estudiante de la Sorbona que tenía compañeras que acababan cada clase llorando porque los profesores de la Sorbona los sometían a todo tipo de abusos, no sólo sexuales sino morales y en Francia desde luego los profesores siempre han hecho lo que les ha dado la gana, es una especie de dioses y no sólo desde luego maltratan mujeres adultas sino también, bueno mujeres o varones adultos sino también menores de edad bueno, el caso es, este caso se trataba de una chica que siendo menor de edad estaba viviendo con un escritor sobre el que luego han saltado unos escándalos apabullantes y repugnantes y repulsivos y ella contaba que había ido a ver a Chorán y en busca de ayuda, en busca de ayuda del gran sabio y no había encontrado ninguna, que su mujer que tenía el pelo teñido de un color absurdo le había dicho que eso es lo que tiene que hacer una mujer y que pensara, le decía Chorán, que pensara en Dastayersky, lo sabe, negados esfuerzos de su mujer, menudo modelo, menudo modelo a la mujer